El niño acababa de nacer y le había crecido una cola de cerdo, y la madre estaba desconcertada y no entendía lo que estaba pasando. El padre incluso pensó que estaba siendo hastado por un cerdo. Fue a buscar un cuchillo y con decisión le cortó la cola. Cinco años después, Jack se ha convertido en un niño gordito, pero como comía demasiado, su madre lo llevó a un centro. Este lugar tiene muchos niños que comen mucho como él. Todos los días el entrenador vierte la comida en el comedero frente a él como alimentando a un cerdo. Lo que los niños deben hacer es utilizar el menor tiempo posible para terminar la comida que tienen delante. Después de la señal del entrenador, los concursantes asomaron la cabeza y usaron cucharas para recoger la comida. Pero cuando los otros amigos solo comieron la mitad, Jack ya había comido su porción. Además, parecía que todavía no estaba lleno, lo que desconcertó a todos. Debido a que comía más, Jack era muy popular entre el entrenador, hace solo unos años. Se convirtió en un sumo y el tamaño de la porción también estaba aumentando. Muchas veces ganó el campeón del peón del rey del estómago, pero en esa época, cuanto más comía la gente, más respetados eran. La audiencia gritaba como loca, los jugadores estaban locos por comer, después de terminar el examen. Vomitaron en la espalda y luego continuaron la competencia. La cantidad de comida para cada ronda es igual a la comida de 100 personas. Jack miró a su novia Lisa debajo del escenario, que lo animaba constantemente, y le metió comida en la boca como un loco. Pero en ese momento de repente algo pasó, porque comió demasiado rápido, Jack se atragantó y cayó al suelo. Aunque perdió el torneo, pero llamó la atención de Lisa, Lisa también es una jugadora de estómago profesional. Muy rápidamente se casaron. Poco tiempo después de que Lisa quedara embarazada, temía que el embarazo afectara la competencia. La pareja participó en un concurso de estómagos, pero tuvieron problemas. Esta pareja está participando en un concurso de comidas. Solo necesitan comer dos libras y media de caviar en el tiempo asignado. Ganarán un premio de 30 millones de dólares. Durante la competencia, debido a que Lisa estaba embarazada, se sintió un poco incómoda. Pero no se lo dijo al árbitro, pero persistió. Pronto terminó el concurso, pero en este momento la salud de Lisa estaba muy mal. No podía respirar y se desmayó. Afortunadamente, el bebé aún nació sano y salvo, pero extrañamente el bebé era muy delgado. No heredó el gen gordo de los padres. Lisa teme que su hijo se enferme, pero Jack le aconsejó que no se preocupe. Siempre y cuando coma mucha grasa desde pequeña. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado 20 años, el niño flaco de ese año ha crecido, pero todavía tan delgado como un palo. Alex tampoco siguió el camino del rey estómago como sus padres, sino que abrió un museo de especímenes animales, viviendo una vida tranquila todos los días. Pero el peso de Jack ha alcanzado una tonelada en la vejez, no puede vivir solo. Solo puede pedirle a su hijo que lo cuide. A pesar de que han pasado 20 años, Jack todavía mantiene la vieja idea. Todavía piensa que la persona que come mucho es el pináculo de la sociedad. Cuando esté aburrido, reabriré mis viejos videos de competencia, inmerso en ese sentimiento glorioso. Cada vez que miraba a su flaco hijo, Jack también abría un comentario sarcástico. Mira tu cuerpo flaco, no sirve de nada. Jack estaba completamente decepcionado con su hijo, crió tres grandes felinos. Alex tenía que alimentarlos todos los días. Jack espera que algún día sus gatos puedan abrir un nuevo imperio en el mundo animal. Pero con el tiempo, Alex también comenzó a aburrirse, teniendo que alimentar a los gatos todos los días y cuidar a un padre obeso. Trabajó duro todos los días, pero solo a cambio de las palabras satíricas de su padre. Finalmente, un día el conflicto escaló, Alex no pudo soportar más las burlas de su padre. Los dos incluso pelearon. Finalmente, Alex se fue de casa, pero después de unos días, el filial Alex tomó la iniciativa de ir a casa a disculparse con su padre. Pero la escena en la habitación hizo impensable a Alex. Este hombre pesa una tonelada, porque es tan pesado que no puede vivir solo, comer y beber, y comer y beber toda la higiene en la silla. Aunque el hijo siempre fue cuidado meticulosamente, no fue elogiado, sino solo satirizado. Un día, Alex no pudo más y se escapó, dejando solo a Jack, que no podía moverse por sí mismo, y tres gatos hambrientos. Unos días después, Alex regresó, la escena en la casa lo aterrorizó. Solo para ver que el estómago de Jack había sido cortado, sus órganos internos habían desaparecido. Siguiendo la mancha de sangre, los otros tres gatos estaban comiendo sus órganos deliciosamente. Solo entonces, Alex recordó, porque la discusión fue tan enojada ese día, que olvidó cerrar la puerta del timbre del gato. Pero los gatos estuvieron hambrientos durante unos días sin comida, por lo que hicieron de Jack un objetivo. Al pensar en esto, Alex se arrepiente mucho, su padre es su único pariente en este mundo, ahora que se ha ido. Ya no tiene motivación para vivir. Como propietario de una tienda de plantillas, Alex manejó el cuerpo de su padre y luego hizo una muestra. Luego átate a la máquina, inicia la oficina, quítate la vida. Unos días después, un cliente vino a buscar un espécimen y descubrió los cuerpos de padre e hijo. Llevó el espécimen del padre y el hijo al museo local para que los turistas lo visiten. La película terminó aquí. Si vives en esa hermosa nueva era gorda, ¿puedes llegar a la cima de la vida humana? Al final, lo resumí, el bebé nació con cola de cerdo. Su increíble apetito ganó innumerables premios y en la vejez se convierte en comida para gatos. Gracias por ver, adiós.